Bueno, los domingos son días de vacancia, pero hoy es la excepción. Estoy lavando ya una tanda de ropa, me faltan una, dos, tres. Las ropas de cámaras las lavo mañana y sí, esto es lo que hay para hoy. Bueno, necesito, amigos, una, ¿cómo se llama eso? Que te calienta el café. Yo vi una en Walmart, tengo que comprármelo. Pero bueno, les voy a enseñar cómo me estoy haciendo el café cuando estoy de vacancia y no quiero hacerlo en la cafetera. Es súper fácil, amigos. Y ya descubrí por fin para que quede bueno, bueno, que no te des ni cuenta que no es colado o que no es hecho en cafetera. Ok, estoy endulzando mi café con esto y mi agua con limón, que a veces yo hago un tipo limonada. Le echo el agua, el limón y un sobracito de esto. Este es más saludable. Honestamente, el sabor amarguito que en una ocasión me dio, esta vez no me dio, amigos. Y yo creo que es cuestión de costumbre, no es mala. Así que, de verdad, amigos, intenten esta marca porque honestamente no sabe, no tiene after stay para nada. De hecho, lo dice aquí y es la realidad. No tiene ningún sabor. Parece que es azúcar, pero que simplemente le echaste menos azúcar y es muy, muy bueno. Le voy a echar una taza, ¿qué es una taza? Una cucharada a cucharada y media de esta, aquí en esta agua caliente. La voy a revolver, le voy a echar el azúcar y le voy a echar un poquito de mi crema. Esta crema tiene 5 gramos de carbohidratos cada cucharada, pero bueno. Recuerden que yo no estoy haciendo ninguna dieta en específico al momento. Estoy todavía en adaptación. Ay, la primera semana fracasé. Estoy en la segunda semana intentando volver al ritmo, pero ya me siento mucho menos desinflada. Así que les voy a enseñar. Otra cosa es que mientras estuve hablando con ustedes, Mientras estuve hablando con ustedes, pues la realidad es que el agua ya se me dio en frío. Así que voy a tener que ponerlo en el microondas otra vez. Pero bueno, yo la hago de esta manera. Y la verdad, amigos, yo soy bien maniática dejo en el café y no sabe mal. Cucharada y media, más o menos. Entonces le voy a echar ahora el azúcar. Y esto que les dije. Y estas latas, sí, amigos. Llegan como dos días ahí y no las acabo de guardar. Miren, amigos, así queda. Honestamente, amigos, saben bueno. Y yo de momento, si veo que está muy clarito, le echo más café de ese en polvo. Que es lo que voy a hacer. En total le eché dos cucharadas. Así que lo meneo. Lo meneo, lo meneo, lo meneo. Limpio esta cuchara. Y voy a meterlo en el microondas otra vez para que se caliente. Porque a mí me gusta el café caliente. No tibio ni nada por el estilo. Así que sí, me voy a hacer. Por aquí tengo un... Tres huevitos y dos jamones. Así que me voy a hacer un revoltillito. La marca que he probado es esta, amigos. No sé si en su país la tengan. Pero la verdad es que descubrí, después de tantos fracasos, cómo hacer el café instantáneo. Que sepa bueno. La verdad es que no sabe mal. Sabe bien rico como si lo hubieras colado. Sabe muy bueno. Así que nada, voy a meterlo aquí en el microondas. En mi super taza. Y le voy a dar un minuto en lo que le hago... En lo que me hago mis revoltillos. Los nenes comieron guaso y huevito hervido. Así que sí, a huelear todo esto y a comer. Amigos, voy a tomar mi café y mi comida mientras edito un vlog. Bueno, yo siempre digo esto, pero termino poniendo un video de YouTube. Y cuando termino de desayunar, entonces, ¿qué me pongo? Gracias, Joseph. Me pongo a editarlo. Les quería enseñar esto. Les quería enseñar a esto si usted es diabético. Esto es bien recomendable. Bueno, no es que es recomendable porque lo va a sanar o lo va a ayudar. No, pero cuando tienes esos antojos, pues esto no tiene azúcar. Y pues sí, no sabe mal. Y pues... Ay, amigos, esto a mí me da una paz mental que ustedes, amigos, no tienen idea. Sí, Zulimar, todo muy bello, pero... Esto, amigos. Esto. Me destruye esa ilusión y esa paz mental que yo trato de tener. Quiero que se ponga que hay cinco tandas de ropa. Hello, gracias. Cinco tandas de ropa que tengo que doblar y que no voy a hacer ahora. Y no, te cambia ropa. Amigos, buenos días. Debo prender esto. El aire, tengo mucho calor. Espero que se encuentren muy bien. Quiero contarles que el día de hoy, me levanté muy tarde, estuve haciendo muchas llamadas a lugares muy importantes. Ya por fin, hoy, hoy, hoy voy a comprar los pasajes. Por seguridad, no puedo decir día. Ustedes saben que, pues, no, no, no es correcto. No porque yo me crea famosa, no por nada, pero la realidad es que, pues... O sea, usted que no sube videos en YouTube, no cuenta su vida a todo el mundo, ¿verdad? Y si se va de viaje, solamente se lo dice a las personas cercanas. Pues, lo mismo conmigo. Pero, les puedo adelantar que nos vamos en febrero, que ya es seguro. Estaba haciendo unos ajustes, llamando a la aerolínea porque tenía algunas dudas. Yo me iba a ir por la línea, o la aerolínea Southwest. Pero, buscando reviews y cosas, es un avión donde es bastante económico. Pero, eh... O sea, dicen que es bastante económico. Que no es que sea malo, pero que los asientos son un poco incómodos. En cuanto a espacio, no sé. Entonces, amigos, yo en ese aspecto, pues, me dirán, come mierda. Pero, yo prefiero comodidad. Aunque me cueste un poquito más. Entonces, pues, estoy hablando con Willito. Él me dijo esto, que él prefiere la comodidad. Y mi papá también. Pero, es que no sé, no sé, amigos. Entonces, esto, American Airlines, es un... Así es que se pronuncia. Mi inglés no es muy bueno. Me disculpan las americanitos aquí. Me dijeron que esa es una aerolínea bastante buena. Que me lo recomendaban. Y JetBlue me dijeron que también se viaja bastante bien. Tengo este pelo en crisis. Miren, amigos. Re seco, re seco. Pero, ¿saben qué? Así me voy a ir. Estoy descuidada con el cabello. Muy descuidada. ¿Qué? ¿Cuándo usted va a ir a avión? ¿En febrero? Y yo también me voy a ir a avión. Ustedes no van ahora. Ustedes van después. Yo usé Yadeli. ¿Oíste? No. ¿No vas? ¿No quieres? ¿Quién es más primero, mamá? No, no más seguro. Ok, no más seguro. Nos vamos yo y Yadiel nada más. Y para la próxima, pues, nos vamos todos. Wilito no creo. Pero nosotros cuatro nos vamos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Mi cuñado y mi hermano recientemente consiguieron un apartamento. Y ellos todavía están adaptándose. Por eso es que yo no me quise ir antes. Porque bien, esto, hubiera podido irme ya a noviembre. Pero vienen las festividades navideñas, todas esas cosas. Y mira, yo dije, no, me voy a ir mejor luego. Cuando ellos se acomoden, que tengan sus cositas ya como que se te aditan, disfruten un poco su apartamento. Pues entonces yo me voy a ir. Y yo siento que febrero es un buen momento para irnos porque puedo, pues, acomodar ciertas cosas que quiero alinear. Y me da tiempo, pues, porque tampoco uno quiere irse a pelar, amigos. Y tampoco uno va a estar trepando las tarjetas por ahí arriba, como uno dice. O sea, yo quiero prepararme. Quiero ahorrar un dinero para irme con calma. Este viaje es para disfrutarlo, pero no vamos a ningún parque de Florida. No vamos a ir para ningún parque. La próxima, maybe, sí. Pero este no es el objetivo. Este objetivo es de estar con mi familia. O sea, mi mamá, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Que para mí es lo más importante. Y ha sido bien triste el estar lejos de ello. Entonces esto, American Airlines me ofreció algo que me va a permitir viajar varias veces, amigos. Entonces yo le dije a abuelito, miren. Me voy por American Airlines porque me conviene por este, este, este y lo otro. Y pues me voy a ir por ahí. Y siento que es la mejor opción. Mi opinión, no sé. Así que, obviamente, pues, yo los voy a mantener informados. No va a ser, obviamente, vamos a ir a tiendas, vamos a visitar parquecitos y todo eso. Pero yo no voy a ir a Disney sola con Javier porque no. Yo quiero que cuando nosotros vayamos, vayamos los cuatro. Entonces, sí. Básicamente eso, amigos. Así que, ustedes quédense ahí porque van a estar pendientes de todo. Southwest, les quería decir, esa aerolínea no me cobra maletas. Es gratis. American Airlines sí me las cobra, pero... No sé. Siento que me voy a ir por American porque es una aerolínea que es más confiable para mí. Y, bueno, si te va a pasar algo, te va a pasar anyway. Pero yo sé que ustedes entienden a lo que yo me refiero. Así que, pues... Ah, les iba a decir que me voy a hacer las uñas en estos días. Pero me voy a hacer bien bajitita, bien bajitita. Pero todavía no sé de dónde me las voy a hacer. Así que les dejaré saber. Creo que me las iba a hacer hoy, pero cuando me levanté tarde, pues no me da tiempo. Pues entonces mañana tengo cosas. Paso mañana también. So, en estos días me las voy a ir a hacer. Me las voy a hacer bajitas porque, miren, tengo estas uñas horribles, amigos. Bueno, otras veces han estado peor, pero... Sí, para verme decente con estas manos. Y, pues nada, amigos. Vienen tantas cosas chéveres y buenas que ya les voy a estar contando pronto. Y yo sé que les va a gustar. Voy a ir al supermercado ahorita a lo mejor, pero no es seguro. Y primero voy a dar una vuelta con los nenes porque tengo la ansiedad en high. Les hablo ahorita de eso, ¿ok? Ok, les voy a hablar porque mandé a los nenes a guardar la longboard y el scooter que la dejaron afuera. Y cualquiera, cualquier niño malabañoso coge y se las roba. Y una vez se las robaron, que ustedes saben, yo les conté. Pues, amigos, tengo la ansiedad en high. Llevo viernes, no viernes, no. Sábado y domingo creo que aquí en casa. Y yo necesito salir urgente. Tengo mucha ropa que lavar. Pero, voy a salir porque necesito despejar mi mente. Quería decirles que tengo tantas cosas que quiero lograr en el año 2019, 2020, si Dios me da la salud. Estoy alineando todo, amigos. Todo, 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 todo para que todo me salga bien. Yo sé que hay cosas personales en cuanto a las finanzas que uno no habla porque eso es algo personal. Pero, ustedes saben que yo tengo que hacerme dos procedimientos quirúrgicos. Bueno, uno no es quirúrgico. Uno de ellos sí, el otro no. Mi abuelita está ahí, miren. Vino a traerle algo a Yadiel. Si no, la mara. Amigos, acaba de abrir un bow aquí de huelles. ¿Puedes creerlo? Una peste. Entonces, amigos, yo tengo varias cosas que me tengo que hacer. Número uno es que me tengo que hacer ponerme bracer. Pero, yo les puedo decir bien honesta. Yo me lo voy a arreglar porque yo tengo que arreglarme mis dientes, mi dentadura. Porque yo soy joven y en un futuro me va a afectar. Yo tengo que usar el bracer en la parte de arriba. O sea, pero si ustedes se dan cuenta cuando yo hablo, no se me notan. Entonces, aunque yo sé que me lo tengo que hacer, no es como que mi prioridad. O sea, de que yo te diga, eso es lo primero que yo me quiero hacer. A ver, no. Pero, ¿de qué tengo que hacérmelo? Tengo que hacérmelo. Ay, era yo. Abajo no. Abajo no, abajo no tengo que ponerme. Pero, arriba sí me los tengo que poner. Entonces, amigo. Aparte de eso, yo me tengo que hacer una reducción de senos. O sea, sí. Me tengo que hacer una reducción de senos. Por salud. Ya yo fui a un chequeo. Y sí, esto cualifico para ella. Pero, mi plan me cubre mi... Ay, perdónenme el movimiento. Es que aquí hay un reguero de hoyo. Menos. Pero, mi plan me exige un largo, un largo, largo reporte. De que yo padezco de espasmo. Y ustedes saben que yo, ese largo reporte. O esa evidencia de que es por los espasmos. Yo no la tengo. Porque yo he ido a quiropráctico. Pero yo dejé de ir hace tiempo. Creo que fue como tres veces o cuatro. Y me acuerdo. Entonces, esto... ¿Y por qué? Porque es canzón. O sea, jode. Tú estás metido en el quiropráctico. Solamente para que te hagan una operación. Y tienes que tener un historial médico. De mínimo cuatro a cinco años. Para que el plan médico decida. Si te va a aprobar esa reducción. Luego de que me dijeron eso. Que yo empecé a ir. Me dicen. Que luego de que te lo aprueban. Tienes que buscar un médico que coja ese plan. Amigos, ¿pueden creer que de aprobarme esa reducción no hay un solo médico en Puerto Rico? Bueno, no por lo menos el año pasado. No había un solo médico que aceptara ese plan. Entonces, amigos. ¿De qué estamos hablando? Es como que el cuento de Juan Bobo. Porque el quiropráctico no es gratis. Entonces, yo creo que me voy a hacer la reducción. Tengo dos oficinas aquí en Puerto Rico. Que, vamos, me sale mucho más caro que hacérmelo en Estados Unidos o Colombia u otro país. Pero, me sale más, me saldría más caro si me fuera para allá. Porque tengo que llevarme a una persona. No puedo estar sola. Tengo que pagarle apartamento. Apartamento no, hotel por ese tiempo. Entonces, no somos locos. Yo no soy rica. Entonces, bueno, no hay que ser rica para eso. Tú ahorras o, como uno dice, da un tarjetazo. Pero esa no es la idea tampoco. Porque tú no te vas a embrollar por quitarte un peso de encima. Entonces, yo estaba hablando con Willy y todo eso. Estamos analizando. O, por lo menos, yo estoy analizando que lo voy a hacer en dos años lo más. Lo más, dos años más. Lo menos, un año y medio. Yo no quiero senos para lucir, amigos. Yo no quiero senos para mi... ¿Cómo les digo? Para verme good looking. No. Yo quiero reducirme sin implante. Porque están las dos reducciones. Está la reducción con implante. Y la reducción sin implante. La reducción que yo quiero es sin implante. O sea, yo no quiero que me pongan ninguna guasalina. Que me pongan nada ahí. Porque yo no quiero eso. Yo lo que quiero es simplemente quitarme este peso de encima. Literalmente, amigos. Tengo un peso que llevo cargando aquí demasiado. Y es mucho. Ya yo les he dicho. Están mis sites de brasier. O sea, y bajé de peso. Y la espalda me redujo un montón. Pero los senos decidieron quedarse ahí. Y la copa sigue literalmente igual. Entonces, amigos. Es demasiado. Entonces, para mí, entre dientes y senos. Mis senos son más importantes. Me dan mucho dolor de espasmo. Ustedes saben que yo tengo aquí un chichón. Que eso ni aún operándome ya se me va a ir. Y me dijo el médico que como quiera voy a seguir padeciendo de los espasmos. Porque ya el... Ya eso me afectó. Punto. Pero que definitivamente voy a mejorar un montón. Y por eso es que yo me veo todavía gorda, amigos. Porque... O sea, yo hago dietas. Rebajo 20, 5, 10 libras. Y rebajo, sí. Mi abdomen ha bajado mucho. Mi espalda. Mis brazos han bajado un poco. Pero los senos siguen ahí. Y eso en la balanza sigue haciendo peso. O sea, en la realidad. Eso es grasa. Entonces, amigos. Eso se me va. Eso se va a ir. Yo les puedo asegurar. Estoy orgullosa de mí misma. Y sé que en menos de 3 años voy a lograr las cosas que yo quiero. Porque es por mí, amigos. Es por mi salud. No es porque... Ay, yo me quiero hacer los senos. Porque yo quiero ver mi bello y princesa. No, es por salud, de verdad. Y si fuera por estética, pues qué bueno. Si tienes el dinero y puedes hacerlo. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero en mi caso... Pero en mi caso es algo bien importante. Los dientes pueden esperar. Para mí pueden esperar. Quitarme este peso. Que es lo que me está molestando. Es primero. Y ya luego de que yo me recupere. De que haga todo lo que tenga que hacer. Me voy a hacer mi dentadura. Me voy a poner brazen. Yo sé que es algo bien difícil. También porque el proceso es doloroso. Cuesta dinero. Pero, amigos, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Sí o sí. Porque si no, cuando yo tenga 70 años. Voy a ser una vieja de ya. Y una vieja con los dientes virados. O sea, atrás de vieja, fea. No puede ser. Y pues sí. Por eso es que yo no tengo mucho complejo con mis dientes. Porque cuando yo hablo, ustedes no lo notan. O sea, tiene que ser que yo me haya reído bien duro. Y de momento el... No sé. Se me note. Se me note el problema dental que tengo en esta área de arriba. Miren, amigos. ¿Se acuerdan de este parque de agua que hemos ido? Yo les he grabado aquí. Pues, amigos. ¿Qué les puedo contar? Que Fema se ha apoderado del parque. Desde hace un año. Llevan año y medio. Creo que no, año y medio no. Lleva año y algo. Y todavía sigue ahí. O sea, el parque no ha abierto. Pues, ¿por qué? Pues, ahí ellos pertenecen. Y lo que yo digo es porque el... El alcalde no les dio otro lugar. Ese es un lugar que recién acababan de abrir. Había gente que no había podido ni disfrutar el parque. Porque afortunadamente nosotros fuimos como seis veces. ¿Verdad, Yadier? Y muchas. Un montón de veces. Ya los empleados no los conocían. Mira los viejitos. Y huilitos. Esto. Y es un parque muy chévere. Miren. Está cerrado. Pero, pues. ¿Qué se puede hacer? Después del huracán María. Ya nada es igual. Miren, miren. Miren las carreteras de aquí de Puerto Rico. Eso es. Oyo, mira. Un regalo de parches. De parches. Mira, un regalo de parchos. Miren, miren. Miren ahí. Horrible. Ay, no. Muchos sonidos. Ay, a las carreteras. Era mejor. Mil veces, Yadier. Por lo menos las veces que yo fui. Nunca vi un hoyo así. Nunca. Miren ahí, mira. Sí, enorme. Miren, amigos. Este es un lugar turístico. Y hay tienditas que te venden cosas así como bien, bien de Puerto Rico. Comida puertorriqueña. Por ejemplo, aquí te venden pescado fresco, carne frita. Mira, el especial. Y hay un happy hour y todo. Y este por acá. Está bien chévere. Aquí fue de hecho el incidente que ocurrió con Yadielis. Y yo. No quiero saber del parque. Hace tiempo no nos bajamos. Pero esto, amigos. Estoy loca por ir. Dicen que el desayuno es muy, muy bueno. ¿Y cuál es el desayuno? El rey de las bolitas de queso. Bolitas de queso, carne frita, mini arepa. Y por allá creo que venden hot dogs o no sé qué madre. Pero sí, es un lugar, miren, donde la familia se reúne mucho. Y es bien raro que hoy, lunes, haya gente aquí. He visto muchos turistas, eso sí. Y allá en esa guagua, yo no sé si esa guagua... Sigue trabajando porque las veces que vengo está así como que... No sé, como que... Como que tú sabes, como que a lo mejor no la están usando o algo así. Y venden arepas, sustones. No venden económicos, no. Pero pues... Y ellos son turistas porque se les nota en la cara. Un camino, otro día. Más al frente donde están las piedras. ¿A qué piedra? No, no sé, pero hay piedras, no hay piedras chiquitas. No, pero ahí hay un montón de gente, ya tiene. Ok. No, 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 aquí hay piedras. Ahí está, mamá. ¿Puedo estar contigo en la piedra? Sí, sí, sí. ¿Ya le bajas el zumbi? Ay, qué frasquidito. Yo abrí el zumbi, por acá. Diez minutos. Y no es broma, no voy a estar mucho rato aquí. ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos a bajar. Me voy a bajar, pero van a ser unos minutos, amigos, porque tengo muchas cosas que hacer. Quería contarles que acabo de darme cuenta hace unas horas que yo creo que yo soy hipocondriaca, amigos. Pero hipocondriaca en varios sentidos. Porque, miren, he escuchado... ¿Qué pasa, Yodiel? Ah, pues no, ponlos ahí. Ponlos ahí, entonces. Que los busque él si quieres. Este ya, Yodiel, es tremendo. Me quedé sin batería, pero ya puse la nueva. Esto, amigos, es en cuanto a diferentes situaciones. O sea, no es como que si yo oigo a alguien quejándose que tiene dolor de cabeza, pues, ay, a mí también. No. Hay personas que son así, yo no. A mí es en cuanto a la salud como tal. O sea, hubo un tiempo que solamente me salían videos en YouTube de cáncer de mamá. Pues ya a mí, mi mente me decía que un seno me molestaba. Y que yo tenía que chequearme por si acaso era cáncer de mamá. Ustedes pueden creer que es igual. Y yo me río ahora, estoy pendiente a los niños. Estamos aquí súper cerca. Yo me río ahora, amigos, pero realmente no es nada chistoso. O sea, no es algo chistoso. Para nada. Y, o sea, tú no duermes, buscas información, vas a médicos, visitas médicos, contarles de que te confirmen que no. O sea, que tú no tienes nada para tú calmar tu ansiedad. No duermes, como les dije. Y me acabo de dar cuenta ahora. Yo he tenido varios episodios de esto. Y aunque a mí nadie me haya diagnosticado esto, puedo estar casi segura. Casi un 95% que yo soy hipocondriaca y no lo sé. Esto afortunadamente, digo, desafortunadamente esto no ocurrió con la diabetes ni con la tiroides. Pero, ¿cómo les explico? ¿Verdad? Porque me hubiera gustado que cuando hubiera ido me dijeran, no, no tienes nada. Pero, pues, sí tenía. Y, honestamente, pues, yo, pues, yo les quiero contar de mis experiencias. Pero, no sé. Si ustedes quieran escuchar, yo puedo explicarles. Es algo bien malo. Y me ha pasado con varias cosas. Con cáncer, con la dentadura, con un lunar que yo tengo aquí, con otro lunar que tengo en la espalda. Es una cosa de loca, amigo. Yo me río ahora. Pero en el momento en que me está pasando es bien horrible. No sé. Yo creo que yo debo de ir a un psicólogo. Porque para mí que yo soy hipocondriaca. Y necesito verificar si esa situación es cierta o no. No sé. Yo acá hablando como las locas. No les digo que yo hablo con ustedes como si ustedes estuvieran aquí al lado mío. Al lado mío. Pero, nada, me voy a bajar que los niños están ahí. Y yo les digo 10 minutos. Se colan antenas. ¿No te da asco? Fue. Se colan antenas. Mira, está pegada. Mira. Ay, folla, Diel. No, no toques eso. Me voy a buscar el celular. Me voy a sentar ahí. Mi cartera útil. Amigos, ¿saben qué? Que yo estoy loca por comprarme una cartera que sea tipo de bultito. La quiero negra. Pero no la encuentro. ¿Dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo comprar? Me voy a buscar. ¡Gracias! Vamos a hacer un río pequeño, aquí van piedras pequeñitas, hay que regarlas, aquí van las grandes, aquí alrededor, y vamos a traer el agua de allá, acá, vamos a ponerla acá, una más, ahí, y esta, ahí, ahora vamos a colocar esta piedra. Y vamos a ponerla aquí, ahí, acá, estaba aquí, se ve muy lindo, me gusta mucho aquí, con ese vaso que tú tienes, echa agua para llenar esto. Toma. Llevamos ya aquí más de 10 minutos. Sí, no importa, no lo quiero hacer. Sí, no importa, porque yo tengo que comprar unas cosas y cosas que hacer. Vámonos. Vámonos. No quiero. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Amigos, me voy, déjame ver qué me dijo mi hermano. Ah, no me ha contestado. Miren lo que les dije de la guagua, esa guagua está toda jorobada, tiene hasta el cristal por fuera roto, pero llegó alguien en el carro, parece que sí que están abiertos. Quiero decirles que hoy voy a comprar los pasajes y creo que me voy a ir por American Airlines. Creo que sí. Yo me quiero ir. Y les iba a decir algo más, pero no me acuerdo qué era lo que les iba a decir. Lo que pasa es que ese aeropuerto le queda más lejos a mi hermano. O sea, pues estoy esperando a ver si él me dice, no, no tengo ningún problema, dice que los compro. Si no, pues voy a tener que esperar y comprar los pasajes por la otra aerolínea. No sé. Estoy indecisa entre esas dos. Les iba a decir algo más. Me acuerdo que ustedes saben que yo estaba ahí sentada en el piso. Cuando me fui a parar, yo tengo un traje. Amigos, me pueden creer que pasó una persona en una motora y me vio las panties. Mami, mira, te juro mami, te juro, te lo vamos de Dios. Yo decía en la mente, yo decía en la mente, yo decía. Estaba diciendo yo así, sechurrando aquí, yendo. Como si yo te vio las panties. Estaba diciendo yo en mi mente. Es tu que te ponen a decir eso. ¿Ah? Ya empezó a llenarse, yo soy antisocial. Vámonos, 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 que llegó la multis. ¿Vieron? Mira, el puertón está abierto. Ah, pues yo ponte contigo. N-O. No. Por favor. No. No. Es contigo. Una noche contigo. ¿Puedo? Ven aquí. Te dije que no, así que montaste ahora en el carro atrasito. No, por favor. Te pones el cinturito que voy para el supermercado. Y me voy con tu papito. Móntate en el carrito. Eso no rima ni un poquito. Vete pa'l cara. Vete pa'l cara. La caravana de cojos aquí. Y en la cámara se agarrajo, pero aquí se ve bien cerca. Sí. Voy a tener que virar, pero es que no me atrevo a irme por el lado, porque esto es un lugar que tiene muchas curvas. Entonces yo acelero, me le meto por el lado y puede ser que vengo un carro de allá para acá. No se pueden. Miren. Ahí de hoy estamos aquí en ese restaurante que yo trabajaba. cerquita. Bueno, al ladito, al ladito de la Marina. Puerto Chico. Me encantaba. Me encantaba. La verdad es que me encantaba ese trabajo. Pero pues no todo es perfecto como todo, ¿verdad? Sí. Pero sí me encantaba el trabajo. Porque yo creo que me le voy a ir por el lado, porque es que esto no está por una vez más. Está muy lento, brother. Se supone que esto no se haga, pero ¿qué? Esos apartamentos como están tan feos. Y yo bajaba todo esto, amigos. Oscuras. Hasta las 12. Una de la mañana. Llegué ya a llegar bien tarde a la una de la mañana a casa. Ah. Voy a comprar este. Aunque no sé si deba ir primero a Warner Greens. Bueno, ¿por qué rayos va a virar para acá? Son muchos rollos por 5.97. Y esto es todo lo que he comprado. De esto no hay hold, amigos. De esto no hay hold. De estos detergentes. Ah, compré estas pinturas para hacer una prueba en casa de algo que quiero pintar en la sala que les había dicho y les diré después. Bien. Y este rolito. Porque quiero pintar en las puertas del closet. Así es como vamos, amigos. Creo que me voy a llevar eso porque no voy a dar vueltas. Así que... Bueno. Aunque está el Bounty. Ah, pero tiene 6 rollos. No sé, déjenme ver en qué me decido. Amigos, estamos aquí en Wendy's. Compré 10 hamburgers. 10. 10, 10. Pero los compré solitos porque les compré a los nenes unos... Yo me compro un refresco de dieta. Y a los nenes se les compré unos icees en Walgreens porque me paré, salí de Walmart. Fui a Walgreens a comprar papel de baño. Y... Así. Eso fue. Estoy esperando todavía porque es que no hemos comido. Y los nenes pues no han comido, solo les compré hamburgers. En lo que llego a casa y les hago algo mejor. Claro. Tampo. Pero, vamos a ver. Julito todavía no ha llegado. Bueno, él estaba bregando algo con el primo en la casa. Así que asumo que va a llegar ya mismo. Mi teléfono ya cargó. Tengo unos mensajes aquí que tengo que responder que no han respondido. Ay. Es que es un... Que es un.. ...muy dulce, no te vende ahí, eh. ¿Qué es? ¿Por qué es un de vida? Mi orden le aguantó la... ...a fila a la muchacha. Es que la leche en los agua suje. Tengo amiguito. Tengo que llegar a casa a comer. Tengo que llegar a casa a comer. No es lo mismo preparar 3, 4 hamburguesas que preparar 10 Ahí le voy el café de aquí de Wendy, tiene cero Y no sé por qué, porque veo ahí que parece que no utilizan leche Que usan crema líquida, como la que yo compro Pero la crema líquida que compran es la marca Nesle Coffee Mate Es la que a mí no me gusta No sé si eso tenga algo que ver, pero esto, yo les digo, esto es malo, amigo Yo un día me lo tomé porque tenía dolor de cabeza y necesitaba la cafeína Pero no es un café bueno Y de hecho el desayuno de aquí tampoco me encanta Lo más pasable es el panini, no sé El super desayuno no lo he probado, lo voy a probar un día y les digo Uy, bueno, yo creo que ya Gracias Tengo que contarlo bien 3, 6, 7, 8, 9, 10 Ya está mi orden de aquí Ahora sí Ya Ya por fin Miren amigos, esto es lo que les quería enseñar Este hamburguito cuesta unos 29 Un dólar con 29 centavos Y tiene tomate, lechuga Obviamente la carne, el queso Y tiene bacon Por ese precio está más que bien Y pues, esos están comiendo los nenes Bueno amigos, ya llegué a casa Como pueden ver Son las 7 y 29 Yo los voy a dejar hasta aquí porque creo que ya Pues les he enseñado bastante Vieron que me puse este traje Yo creo que otra vez Ah no, pero el día que me lo puse Yo no les estaba bloqueando Y ven que chévere Lo cool de este traje Que tú te lo puedes subir Como lo puedes dejar así Y se ve chévere como quiera Pero bueno, los voy a dejar amigos Voy a editar un vlog Estoy bien atrás Pero es por esta razón Los vlogs están más cercanos O sea, no estoy tan arrasada con los vlogs Eso es algo bueno y es algo malo Porque me crea una ansiedad mental De que tengo que editar el vlog Porque si no no voy a hacer el vlog para mañana Pero a la misma vez Es cool Porque ustedes pues están como que más en tiempo conmigo Y pues yo siento que es como que hasta más real Como que no sé Como que es muy Ah Yo, una de las cosas por las que yo estoy haciendo Yo hago esto Ay, espérense Una de las razones por las que yo hago esto es Porque amigos A veces ustedes me hacen preguntas O me dicen algo O yo misma les hago preguntas Y de momento Tengo que esperar una semana Una semana para contestarles Porque Un comentario que usted me hizo ahora Y ya Días después hay un vlog Es como que No puedo explicarles Ahora mismo estaba resolviendo un problemita Con lo de la network Yo sé que llevo días diciéndoles Que les voy a hablar Y no acabo de hablarles Pero Eh, sí Sí, les voy Les voy a decir después Tengo que esperar Hasta el mes de julio Porque El contrato así lo especifica Así que voy a esperar Al mes de julio Del 2019 No No me queda de otra Porque si no Ellos pueden actuar Eh, legalmente En mi contra Eso a mí no me conviene Así que Voy a tener que esperar Amigos Pero Tengo un poco de coraje No estoy muy contenta Del todo Todo esto Yo se lo voy a explicar Pero en un vlog No En un video En específico Y detallado Realmente No entiendo O sea Tú trabajas Y Como que Para que otra persona Se quede con tu dinero A mí me parece Totalmente Ilógico Y claro Esto cuando tú eres un youtuber Que lo que cobras bien poquito Pues no te importa Pero cuando Esas Vistas Empiezan a subir un poco Y empiezas a ganar Un poquito más de dinero Ahí es donde tú dices En serio En serio Si yo fui la que edita ese video Pero Son cosas que a lo mejor Ustedes no van a entender Voy a comprar Los pasajes No sé si les dije Estoy ahora mismo Aquí en la página De ellos Voy a hacer esto Voy a comprar los pasajes Yo estoy esperando Que me llegue algo Por correo Pero voy a No voy a esperar A que ese algo me llegue Para hacer el pago De la tarjeta O sea El pago de la tarjeta El pago De los pasajes Y voy a hacer los pasajes Voy a comprar los pasajes Ahora mismo Porque O sea No puedo No puedo esperar No puedo esperar Después esta oferta Me la van a quitar Los asientos después No los voy a poder escoger Y yo sé que faltan Varios meses Pero yo quiero asegurarme De tener esos pasajes Porque yo De que me voy En febrero De viaje Me voy O sea No hay de otra Y hoy voy a comprar Los pasajes Así que estoy Bien contenta Porque Es una aventurita Que vamos a vivir juntos Porque ustedes saben Que yo les voy a Vloggear todo Desde que salga De mi casa Hasta que llegue Al aeropuerto Y voy a Editarles Y les voy a subir Vloggear Durante todos Esos días Así que Amigos Ustedes pendientes Porque esto Se va a poner Muy muy bueno Y yo sé Que les va a Les va a gustar El contenido Que va a haber Pronto aquí Nos vamos a ir Aproximadamente Creo que 10 días Yo no voy a pagar Un pasaje Amigos Para estar Únicamente O sea Dos días O sea Dos días no O sea Tres días Eso me parece Totalmente estúpido Tú pagas un pasaje Tú pagas 500 600 dólares Que es más o menos Lo que Lo que se va a enviajar Una persona No Pero dos personas Por ahí O sea Tú Tú lo haces Pero Hello No va a ser Tres días Amigos Ni cinco días Es muy poco Así que yo Me voy a ir 10 días Gurita Yo no sé Que se va a hacer Así que Vamos a ver Qué pasa A ver si De alguna manera U otra Podemos hacer Que él me mande Los clips Para que grabe Un poquito De su travesía Aquí con Joseph Y Adielis Y sin su mujer Por diez días Porque él tiene que hacer Desayuno Amor Si comida Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Nada Voy a poner a lo mío Amigos Y nos estaremos Y nos estaremos viendo No importa Si yo estoy En China En China Yo voy a trabajar Y voy a subirle Vlogs Así que Ya saben Que pronto Nos vamos a ver Por otros lados Y que esto Va a dar un cambio Bastante chévere Al canal Porque Es contenido nuevo Así que Sí Nada Eso es lo que Les estaba diciendo Voy a terminar De contestar Los emails De Broadband TV Que es mi network Y cuando ya Yo dialogue con él Todo lo que Yo tengo que dialogar Yo lo que voy a hacer Es que les voy a hacer Un video en específico Hablando sobre Esto de las networks Sé que les he prometido Varios videos Y no se los he subido Por ahí vienen Díganme paciencia No es tan fácil Como parece Voy a comprar Los pasajes Voy a Nada A darme un baño ahorita Tengo que doblar ropa Tengo varias cosas que hacer Ok amigos Acabo de Comprar Mis Mis vuelos Uno para un niño Y uno para un adulto Yo Ya di a elegir Y Yo No van esta vez Van en la próxima Que es en unos meses luego Y Su viaje ha sido comprado Así que ya Y pues sí Los quiero Nos vemos en una próxima Esto va a pasar Gracias por ver el video Gracias.